Buenas tardes, clase. Buenas tardes, señor Aljus. Bienvenidos a vuestra primera clase de vuelo. Vamos, ¿a qué estáis esperando? Todos con la escoba en ristre. Ante ti tienes un recorrido de aros encantados. Tendrás que cruzar volando el máximo de aros por orden. ¿Listo, Potter? ¡Adelante! ¡Estupendo! Te daré un sobresaliente alto. Si quieres mejorar tu nota de vuelo, ven a verme en cualquier momento del día. Muy bien, Potter. Has ganado unos cuantos puntos para tu casa. Longbottom, tu turno. ¡Wow! ¡Señor, señor, señor Longbottom! Madre mía, se ha roto la muñeca. Venga, vamos, no pasa nada. ¡Arriba! Que no se mueva nadie mientras llevo a este chico a la enfermería. Vamos, hijo. ¿Habéis visto la cara que llevaba? Si el tonto de él le hubiera echado un vistazo a esto, se habría acordado de caer por el lado del Michelin. ¡Dámela a Malfoy! No. La esconderé para que Longbottom la encuentre. ¿Qué tal en el tejado? ¿Qué te pasa, Potter? ¿La tienes un poco lejos? Malfoy, dámela o te tiro de la escoba. ¿Qué, Potter? Demasiado lento para alcanzar... ¡Esto no se ha acabado, Potter! Me enfrentaré a ti cuando tú digas. Hoy por la noche, en un duelo de magos. ¿Qué pasa? ¿No te suenan los duelos de magos? ¡Claro que sí! ¡Seré su padrino! Nos vemos esta noche en el cuarto piso. Solo con varitas. Nada de contacto.